Estamos esperando las chalupas Para que lleguen, ahorita les muestro También pedimos pambacitos y patitas para cenar Y me di una manita de gato así de rapidito Creo que no me quedó bien Pero ya fue así de rapidito porque ya ven que me llegué a dormir Aquí no se dijo mi novia Pues ya sí, ¿sale? Ahorita les veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la BAM! ¡A la BIM BOMBA! ¡A la BIM BOMBA! ¡A la BIM BOMBA! ¡Después de esa! ¡Micha! ¡Micha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 que bonita pingüinita 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 que bonita pingüe que bonita pingüinita que bonita pingüinita que sherria �� ¡Suscríbete! 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 Y vean chicas, por aquí están jugando Y ya me ayudaron a picar Porque les estoy grabando un videíto Ahorita les muestro Voy a hacer chiles rellenos Pero les estoy grabando Miren, aquí está hirviendo ya mis chiles Ahorita les voy a apagar Les estoy grabando videíto Y este es el picadillo de pollo Para que si quieren ir a verlo Cómo hago bien los chiles Porque si es un proceso larguito Pues les voy a dejar este Yo creo que ven primero este video Y después el de los chiles Pero eso es lo que he estado haciendo Y mi casa está súper tirada Ya medio recogimos Pero se volvió a tirar Y bueno, así pasa cuando Somos muchos en la casa, ¿verdad? Miren chicas Aquí tengo Queso de hebra Queso amarillo Y queso blanco Entonces Lo ponemos Lo rellenamos Y ahí está nuestro chilito Y acá Y así quedan Van quedando los chilitos Ahora vamos a rellenar el de pollo Ahora aquí Así con la mano Vamos a poner el relleno De pollo Que quede bien rellenito A mí me gusta que tenga bastante Y que le toque de todo Aceitunas Alcaparras Pasitas Así miren Que quede bien relleno Y así los hacemos Todos Miren chicas Así quedan los chiles Ya capeados Chicas Ya terminé De hacer mi video Ya aquí están los chilitos Ya estoy comiendo Porque ya tenía mucha hambre Estoy comiendo uno de pollito Y ahorita voy por uno de queso Así que provechito Para las que están comiendo Así quedan Bien ricos En tortita Como acá mis hijos Vean Le ponen mayonesa Y ponen el chilito Y se hacen una torta Música 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 Música